¡Suscríbete! Y tú lo sabes, te di mi corazón, te di algo más, creí todos mis sueños, convertí los realidades, sueños de los cuales yo nunca desperté. Aún vivo dentro de estas fantasías, aún te siento humilla, aunque sigas de él. Aunque ya no soy dueño, ni siquiera de tu sombra, te busco entre las sombras de nuestra intimidad. Y vuelvo a sentir tus besos en mí, y el fuego de tu piel, encadenando mis caricias. Y vuelvo a vivir las noches de amor, y aquella obsesión, mueveme loco cada noche en esta habitación. Cuando vuelva a ver tu maquillaje, El carmín de tus labios, sellado en un papel, no puedo ni por nada, aceptar que me olvidaste. Y vivo en los recuerdos, como si hoy fuera ayer. Y vuelvo a sentir tus besos en mí, y el fuego de tu piel, encadenando mis caricias. Y vuelvo a vivir las noches de amor, y aquella obsesión, mueveme loco cada noche en esta habitación. Y vuelvo a sentir tus besos en mí, y el fuego de tu piel, encadenando mis caricias. Y vuelvo a sentir tus besos en mí, y vuelvo a vivir las noches de amor, y aquella obsesión, mueveme loco cada noche en esta habitación. Y vuelvo a sentir tus besos en mí, y el fuego de tu piel, encadenando mis caricias. Y vuelvo a sentir tus besos en mí, y el fuego de tu piel, encadenando mis caricias. Y vuelvo a sentir tus besos en mí, y la obsesión, mueveme loco cada noche en esta habitación. Gracias por ver el video.